Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con la modernización del Complejo de Procuración de Justicia, Torre 1 de la Unidad de Antisecuestros, entrega de uniformes y equipamiento de seguridad, cuya inversión rebasó los 200 millones de pesos, Michoacán dio este lunes el primer paso para convertirse en referente nacional en contar con un mando policial unificado. Michoacán va a ser un modelo de referencia, no solo en temas de desarrollo integral, sino de una lógica operacional que el día de mañana muchos de ustedes o algunos de ustedes van a estar explicando en otras entidades federativas o inclusive en otras partes del mundo. Son 27 camionetas RAM, 15 camionetas pick-up doble camina, 20 camionetas pick-up, un F-150, 10 motocicletas, 32 sedán clásico, así como 282 chalecos balísticos como los que se entregaron, 10 chamarras y 20 chalecos interiores. En el marco de la entrega simbólica del equipamiento, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, mencionó que en el proceso de depuración de los cuerpos policiales se inició proceso legal contra 224 servidores públicos que actualmente enfrentan a la justicia por distintos cargos. Estas personas no han sido despedidas, están enfrentando a la justicia. Por su parte, Salvador Jara, gobernador de Michoacán, indicó que el proceso de reestructuración de las instituciones del Estado es lento, ya que durante 10 años sufrieron el resquebrajamiento por parte de sus administradores en turno. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.